Uy, 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 a ver, ahora sí, enfocado, ¿no? Bueno, señores, 8 de la mañana, lo cual no es temprano, pero es que ayer entrenando y haciendo cosas me acosté a las 4. Y ayer ya me acosté diciendo, mira, el vídeo de mañana lo quieres hacer explicando que te robaron y qué es lo que te robaron, entre otras cosas, el teléfono móvil. Y entonces, el vídeo de hoy, que podría ser un vídeo negativo de me cago en la madre, que parió al diablo, me robaron el móvil y tal, he intentado sacarle la parte positiva y ver por qué realmente hacía falta que me robaran este móvil porque había cosas dentro que me anclaban al pasado y no me dejaban seguir avanzando. Bueno, hoy día de perros y persianas cerradas porque hace frío, está lloviendo, ¿y cómo empieza uno el día así? Pues con alegría, coño, que nos vamos con Pau InspiraFit a Clubstir a hacer unos cuantos videakens para entreno del día. Y ahora que se irá sonando la alarma porque me parece que voy a dormir 10 minutos más. ¡Yi-ha! Ay, a ver que... Sí, ya está grabando. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? San Juan al aparato. Oye, hoy, a pesar de que se ha puesto a llover y me estoy pelando de frío y llevamos horas aquí grabando ya... A ver si nos veis... Ah, no, acaban de entrar. Pau InspiraFit y Horatius para entreno del día y me estoy pelando de frío y todo muy bien. Y también va a ser un vídeo positivo a pesar de que va a ser un vídeo explicando lo del tema del móvil. Quien esté esperando... Ay, ¿cómo le robaron? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Bajo qué circunstancias? Etcétera. Lo siento, pero el vídeo de hoy no va a ser así. A pesar de que ya veis que yo soy mucho de que me roben las cosas, ¿eh? ¿Os acordáis de la fixi que me robaron? En breve os voy a dar noticias que creo que... Que hay noticias provechosas, pero ya os las daré. El vídeo de hoy va a ser sobre lo positivo, también lo negativo, pero sobre todo lo positivo de cuando te roban algo como es un teléfono móvil. Lo primero que te viene a la cabeza es lo negativo. Me cago en la madre que parió al diablo porque claro, ahora cómo llamas, ahora al WhatsApp, ahora cómo contactas con la gente, ahora cómo te encuentran y tal. Y cuando de repente llevas dos semanitas sin el móvil dices... Pues no está tan mal. Lo único que echa de menos es poder hacer stories en Instagram y ya está. Y que Instagram tenía que subirlo desde una aplicación que hay para ordenador y tal. Entonces, lo positivo. Lo positivo es que me robaron el móvil en un momento en que sinceramente creo que el móvil, lo que había dentro y lo que significaba para mí lo que había dentro, tenía que desaparecer. Bueno, os cuento. Yo creo que el ser humano, y en este caso el ser humano es el San Juan, vive muy apegado. Muy apegado, uno, a lo material. Le hace un móvil, le hace unas zapatillas, le hace un coche, un piso, lo que sea. Luego vive muy apegado a lo personal en cuanto a recuerdos. Hostia, en este caso fotos, incluso vídeos, pero sobre todo fotos de un momento y de una persona en mi vida, que tal, que no sé. Y en tercer lugar, vive muy apegado a esas personas que, por lo que sea, también han desaparecido. Por lo que significan, por lo que representan y porque aparecen en esas fotos que os estaba comentando. Pues bien, sabéis que yo hace unos seis meses, ya hace, me cago en todas sus muelas, pasé una ruptura jodida y traumática. En fin, como son todas las rupturas y cuando no lo dejas tú, de una persona que de repente durante uno, dos o tres años o más, pues desaparecía de aquí. Por temas de, bueno, pues de prioridades se iba a otra parte. Y entonces eso que es bien jodido, pues normalmente en todas las rupturas yo siempre había sido capaz de coger las fotos a la mierda. De coger los regalos a la mierda, de coger todos los recuerdos a la mierda y intentar que esa persona desapareciera de mi vida en todos los sentidos o de memoria, al menos durante un tiempo, en la época esa que pasas un luto, casi diciendo, bueno, para mí como si estuviera esa persona muerta. Sé que es duro decirlo así, pero al final no deja de ser un luto. Y cuando estaba con todo esto, en este caso fui totalmente incapaz, incapaz, incapaz de borrar esas fotos de los últimos días, de lo que significaban para mí, de tal, no sé qué. Porque supongo que de alguna manera era una forma de seguir ahí atrapado o enganchado o enamorado o tal. Y llegó un momento que no sé muy bien por qué, cuando hacía estos viajes, abría la galería y típico que estás buscando una foto, haces así, y siempre me aparecía una de estas fotos de esta persona que ya no está en mi vida, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Así que nada, de alguna manera seguí ahí enganchado y hoy qué pena y hoy ojalá y hoy si hubiera podido ser y hoy si tal, de una cosa que ya sé que nunca será porque esta persona ha decidido desaparecer. Así que lo bueno de... ¡Joder, menuda chapa os he pegado! Y mira, ahí están Paula. ¡Ahora vengo, ahora vengo! Ahí están Pau y Horacio que voy a tener que seguir grabando con ellos antes de que además aquí se ponga a diluviar. Así que, sinceramente, este móvil tenía que desaparecer, estas fotos tenían que desaparecer, esta persona tenía que desaparecer y estas lágrimas tenían que desaparecer. Así que, señores, cuando os desaparezca algo seguro que tiene algo positivo. Cuando perdáis a alguien, seguro que también es porque no podía ser. Y menuda chapa os he pegado, me voy para adentro a seguir grabando, que ahora no sé muy bien cómo acabar el vídeo, chaval. ¡Hostia! Vaya liada me he pegado. ¡No! mover a la pena no llenando a la vez que va a ir a la barriguita a los muslos y desde ahí tiras de la espalda hacia afuera y la ciudad de la cabeza ahora notas como se suelta todo esto no si esto es muy bueno para todas las dorsales esta zona que se se nos carga mucho y aquí le dejamos muy bien perfecto como queremos el tema si está el tema si está ahora vamos a palabramos una siesta o qué sí ahora tíos nos nos pela venga oye hemos cumplido con los estiramientos perfectos aquí abajo está el canal de youtube de pau inspira fit entonces el link está aquí abajo inspiración tv inspira fit tv venga señores y ahora san juan si es tv